Acompañando el sentimiento de la familia y el respeto a su memoria, le pedimos a los cientos de miles a los cuales agradecemos su presencia en este día de homenaje a Alberto Nisman, le pedimos un minuto de silencio. Honramos a Nisman, no hay alegría, hay duelo, hay dolor. Queremos que se aclare, queremos que haya justicia, queremos vivir en un país seguro y en paz, nada más. Y creo que el fiscal se merece esto y lo merecemos los argentinos. Todos los argentinos vivir con paz y seguridad y eso se logra solamente con justicia. Pero venimos porque tenemos bronca por un montón de cosas también, no solo de Nisman, hay un montón de cosas. Entonces bueno, venimos acá. Yo en mi vida fui a una marcha, es la primera. Vengo mojándome hace dos horas y media, pero no importa. Primero para darle las condolencias a la familia Nisman y por lo que significó Nisman y aparte toda su familia y por la falta de respeto que tuvo después de su muerte, que para mí fue un homicidio. Y para terminar con la división de poderes que estamos hartos de vivir a un país de tanta inseguridad que no nos conduce a nada. Vine por mis hijos y por mis futuros nietos. Estaba yendo para mi casa porque vivo acá a cinco cuadras y nada, es un paso obligado. Y de paso me quedé mirando a la gente que venía a esta marcha y a ver esta marcha de la vergüenza y del odio y ver la cara del odio. Y bueno, estoy, la verdad que lo confirmé porque la gente está totalmente alterada, no te dejan pasar, te tratan como el culo. Yo creo que la Argentina dormida tiene que despertar y hoy es un día simbólico al mes porque aparenta ser un pueblo que no se rinde, que quiere volver a lo que fue. Acá podemos ver clase media, pobres, ricos, pero de una mediana edad. Porque nosotros sabemos lo que es vivir en la calle, subir al colectivo y que el colectivero tenga la plata y nadie se la robe. Conocemos a otra Argentina, los jóvenes no la conocen. Yo quiero esa Argentina, quiero que mis hijos permanezcan en mi país, no quiero que se vayan. Yo quiero a mis hijos conmigo. Mira, para mí la importancia es el esclarecimiento ante todo y tratar de llegar a la verdad en esto, que es muy grave para el país. No es solo el casonismo, sino es, viste, esa sensación de que estamos tan divididos, viste, que vos no sabés realmente qué es lo que pasa en todos los ámbitos, ¿me entendés? Estamos así como ladridos. Todo, está muerto el país. Los otros países más chicos venden mucho más carne. Todo lo hacen los otros países y nosotros estamos quemando la Argentina. Tenemos que pedir justicia, solamente justicia, no importan los partidos políticos. Esto es la gota que rebalsó el vaso para el pueblo. Ya estamos cansados. Que vayan matando a un fiscal, ¿qué nos queda de la protección del pueblo? Nada, nada, ¿entendés? Estamos hartas de la impunidad, por eso apoyamos a los fiscales.